Jay Gyllenhaal será el protagonista de la adaptación al cine de la novela policiaca de John S. Vaudeson, que estará dirigida por Denis Villeneuve, con quien Gyllenhaal ya trabajó en Enemigo y Prisoners. Según informa de Hollywood Reporter, Nine Stories y Bold Films producirán la película. Por parte de Nine Stories, Gyllenhaal y Riva Marker serán los productores, mientras que Michael Litvak ejercerá las mismas funciones desde Bold Films. Para Marker, Denis es uno de los directores de cine actuales más inspiradores. Trabajar con él representa, para Jake y para mí, todo el esfuerzo que pusimos al crear la productora. Ha afirmado Marker, quien ha añadido que se trata de un material provocador y atrevido, narrado por un director visionario. The Son narra la historia de Sonny Loftus, una promesa de la lucha de 15 años. Sin embargo, su vida comienza a ir cuesta abajo cuando su padre policía se suicida. Tras pasar 12 años en la cárcel, Sonny se escapa después de conocer la verdad sobre la muerte de su padre y comienza una búsqueda para dar con los responsables de su injusta condena.